El Centro Médico del Pueblo El Centro Médico del Pueblo El Centro Médico del Pueblo Ellos hicieron lo que tenían previsto Sobre todo por la aprobación del minero Inmediatamente me di cuenta de la situación Me comuniqué con la ingeniera Y le puse en conocimiento Sobre la realidad Que estaba ocurriendo con las paredes y los murales De hecho Hemos encaminado acciones Para que eso se corrija Ya en el día de hoy Están dando los pasos de lugar De mantenimiento Para en los próximos días Darles la pintura Y la forma adecuada Y retomar algunas De esos murales Una pintura de esos murales Es decir que los murales Van a quedar perfectamente igual como estaban Es un compromiso moral de nosotros Como representantes del ministerio Ante este centro De poner los murales tal Como se encontraron Y debo pedirle a la población Excusa Y tener Y asumir la vergüenza ajena Del ministerio Producto de que Conocemos como ciudadanos Como Personas de este pueblo La insignia Que representan Los murales En nuestra provincia El Centro Médico Del Pueblo Sos De operadores Lo weeb Como zdję Loge Dejeros Del Pueblo Dejeros Un